Antes de comenzar con el video, les quiero recomendar 3 canales y 5 saludos antes de comenzar el video Así que comenzamos Un saludo a Torres18 Otro saludo para N7Pro Tercer saludo para José Luis, recupérate tío, que estás con la flu El cuarto es el Brian, ya saben quien más tío Y el quinto es para ProPlayer, obviamente seguro Y les quiero recomendar 3 canales rapidito, ¿no? Que ahorita ando inspirado, pero mira, de la hostia que... madre mía Bueno, comenzamos con los 3 El primer canal que les quiero enseñar es este Ya sé, es de inglés, pero les va a gustar Es una vlogger, mi maestra chaval, mi maestra Es buena onda, súper buena onda Ahora vamos con el segundo, se las recomiendo, la verdad El segundo es para N7Pro, el que le acabo de saludar Este es, tiene poquito, suscríbete, es en inglés Pero hace buenos videos de la FIFA tío Es algo bueno para él 26, si pregunta de dónde vinieron De Gregor, Gregorys Demons Demonios Gregorys Y vamos con el tercero, ¿no? Y el tercero es para Torre18, el que le acabo de saludar también Suscríbanse a estos 3 canales, si pueden, claro Si miran un video, a mí la verdad me gustó Pero no sé ustedes Ustedes son el público y ustedes deciden Así que, basta de spam, basta de saludos Y ahora sí, comenzamos con el video de hoy Bad Games, baby Yeah, 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 yeah Yeah, hay tíos que va realidad Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hecho toda una locura, amigo donde quiera, ya gano al instante Tiro un motero para fastidiarte, no traigas el doble como quiera, voy a ganarte La temperatura está pa' congelarte, amigo donde quiera, yo gano al instante Tiro un motero para fastidiarte, no traigas el doble como quiera, voy a ganarte La temperatura está pa' congelarte Hay mucho tras de ti, pero yo siempre gano, el verdugo está duro sin el huracano Tumba en la torre, pero bien temprano, pero no tires ese cohetazo, bro El cofre que me compré, ábrelo antes que sean las tres Yo no sé si tú mañana vas a perder, o si de repente la tiraré Si tú no me ganas te juro que me burlo de ti, te tiro todos los mollis Yo no sé si tú mañana ganaré, o de repente la voy a perder Cuando juego al noble tú tomas castigo, y ya se te acabará el tiempo Ya que mi intención es ganar amigo, lo agarro se te viene muy violento Cuando juego al noble tú tomas castigo, y ya se te acabará el tiempo Ya que mi intención es ganar amigo, lo agarro se te viene muy violento Amigo donde quieras, yo gano al instante, tiro un mortero para fastidiarte No traigas el noble como quiera, va a ganarte La tercera tira está pa' congelarte Amigo donde quieras, yo gano al instante Tiro un mortero para fastidiarte No traigas el noble como quiera, va a ganarte La tercera tira está pa' congelarte Amigo donde va a ganarte, ya te gané Te tumbo otra, un grito men Me siento victoria porque soy un barro Como los barbarites, y el lorra también Tú vayas a perder, te juro que yo también Encantéame que no me siguen jugando todo warren Sea lo que eres mi tierra No me confundas con cualquiera, con cualquiera Y ya gané, y ahí ya gané El es tan barro tal como yo imaginé Y ya gané, y ya gané Y ya gané, es mi carcita que yo puedo super big Ay tío que va realidad Oh 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 Y esta es la vida No tienes algo de ver la locura Amigo donde quiera Llegame al instante Tiro un motero Para facilarte Me traigas el muelo y como quiera Voy a amarte La temperatura está pa' ganarte Yeah, 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 yeah Bye Goku, bebé La, 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 la Eres Goku Let's go Hey wey, it's Goku Jey Gatsu, wey Jey Gatsu, Tiro de Goku Tiro de Goku, Tiro de Gua Díselo Royale, Goku, Goku Ya perdí Eres Music Bad case, bebé Díselo Goku, let's go Antes de terminar con el video De terminar Primero, espero que te haya gustado el video Y dale like tío, dale like Es que, y también por el retorno que voy a hacer Voy a regresar Es que los estudios me están matando Pero ya que, dos meses de estudio Y todavía falta Así que, dale like Suscríbete cuando suba ya otro video Un, 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 un video O, no sé qué tío Parodia o wherever O un vlog Y lo segundo Otro cofre para ustedes Así que, si me sale legendaria Voy a hacer otra parodia Una semana o dos Fácilmente Ok Ok, la parodia Esta La siguiente Que voy a hacer Me va a gustar tanto Esta me gustó Pero la siguiente Va a ser Fenomenal Comencemos, ¿no? Que me vaya a salir una legendaria tío Era hermoso Ya te van a despear Para mí Arqueras, por favor Que necesito arqueras No, no hay nada tío Pues Ahora sí Les voy a hacer la parodia Dentro de una o dos semanas Así que Reparen la campanita, ¿no? Épica Quiero una buena P.E.K.A. Lo tengo a nivel 5 Lo quiero a nivel 6 Como el rayo, chaval Y antes que me olviden Les quería enseñar Algún cofre de oro Me vale madre Mira Si se fijan en la colección Les pondré ahí un circulito Tengo 81 y 81 ¿Qué significa eso? Y 6 Hyodo Consiguió al fin Todas las 81 Cortas legendarias Bueno, 82 Incluyendo el El fantasma real El nombre El arquero México Mira Ahí está Ahí está Mira Fantasma real Y media caballero Como los quiero Pero ya los nerfearon A ti te vas a Te van a nerfear Bueno gente Espero que te guste El video Como les dije Like Suscríbete Dale al botón De la campanita Cuando Goku el Gamer Subo un video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!